Yo les agradezco mucho, pues, de corazón se los digo todo el apoyo que me brindaron y sin conocerme, pues, han creído en mí, pues, gracias a Dios que ya se van dando pasos para recuperar la libertad total y, pues, vamos poco a poco y este es un gran paso y yo de corazón leo sus mensajes y les agradezco mucho porque es bonito saber que muchas personas creen en uno sin conocernos. Pero, como les digo, es un paso importante para el país y para demostrar la justicia que tiene que haber en nuestro país. Gracias a la gente de México que nos está aquí saludando. Sí, aquí estamos leyendo los mensajes y, sí, muchas gracias, estoy feliz de estar con mi familia, pues, mi mamá tenía un año y meses de no verla por lo de la pandemia, que aquí está. Gracias a Dios, pues, se nos ha dado la oportunidad y, como les digo, agradecerles a todos de todo corazón, en nombre mío, en nombre de mi familia, que han creído en nosotros y muchas gracias. Ahí está mi suegra, dícenme. Bueno, aquí tienen a Kevin, ustedes habían pedido este en vivo, le pueden hacer las preguntas que quieran, que vamos a estar aquí un ratito con ustedes, agradeciéndoles, que ya son casi 200.000 personas las que tenemos en esta página y que no nos han dejado solos durante seis años. Seis años y medio. Qué guapo te dicen, ¿eh? Muchas gracias, igual bendiciones para todas las personas, como les digo, que apoyaron a mi familia, que me apoyaron a mí, crean lo que es bonito, pues, como sea, hay momentos difíciles y el apoyo a las personas es un pilar bien importante, que en este tiempo, todo este proceso para mí fue bien importante, todo el apoyo que ustedes han brindado y leo algunos mensajes y les agradezco mucho a todos el apoyo.